Conducir a alta velocidad o en estado de embriaguez, además de un clima lluvioso, son las principales razones por las cuales se generan accidentes en las vías. Veníamos con un verano muy hermoso, muy de vacaciones, cambió el clima y últimamente se han presentado lo que técnicamente nosotros llamamos caída de ocupantes. Accidentes de tránsito sobre todo en moto, pacientes que han llegado graves, con golpes en la cabeza graves, que han requerido intervenciones avanzadas. En el municipio de Urrao han sido poco los accidentes de tránsito que se presentaron durante los últimos días de este 2017. Aún así, es recomendable tener en cuenta algunas precauciones. Ahora en Navidad la gente sale a vacacionar. La esperanza es que toda la gente que se está transportando en vehículos o en motos, papeles al día, portarlos, la prudencia, ante todo la prudencia, no mezclemos la gasolina con el alcohol, recuerden que la familia nos espera en la casa. Evite causar preocupaciones por imprudencia, conduzca solo cuando esté apto para hacerlo y reduzca la velocidad. De esta manera podrá recibir el año 2018 con alegría y paz.